Laura Sarabia demandó a su niñera por hurto, luego de someterla al polígrafo en los sótanos de la casa de Nariño. El proceso ya se encuentra en Fiscalía, quien se encargará de adelantar la investigación. Laura Sarabia, jefe del despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró para algunos medios nacionales que ella y su familia fueron víctimas de robo y que el caso ya ha sido puesto a disposición de las autoridades. Medios como El Tiempo ha recogido que la denuncia que presentó Sarabia fue ante Fiscalía y que en el documento hizo referencia al supuesto constreñimiento de la señora Marelle Vismesa, quien habría robado de su casa la suma de 7.000 dólares, mientras laboraba como empleada doméstica en la casa de la jefe del gabinete. En la demanda también se señala que a Mesa y a la esquema de seguridad se le realizaron pruebas de polígrafo previo consentimiento informado y autorización voluntaria de lo que quedó registro en audio y video. Como debe ser de su conocimiento y acorde a lo que me fue informado en mi condición de víctima, la señora Marelle Vismesa fue vinculada con abogado a interrogatorio de indiciado, como quiera que acorde en el artículo. 2.82 del Código de Procedimiento Penal se encontraron motivos fundados que permiten impedir que es autora de la conducta que se investiga. Continúa el documento. Además, pide Sarabia en el escrito que se investigue si la exniñera está siendo instrumentalizada o inducida a circular información que no corresponde a la verdad. Vale señalar que el pasado 10 de febrero se conoció por cuenta de la misma jefe de despacho del gobierno Petro que habría sido víctima de un millonario robo en su casa, cifra que rodeaba los 21 millones y que se sospechaba de Marelle Vismesa, quien ha dicho en repetidas ocasiones ser inocente. El dinero que se habría sido adoptado lo había recibido la funcionaria por concepto de viáticos y comisiones para el cubrimiento de varios viajes de ella junto al presidente Gustavo Petro.